La vagoneta Hyundai fue robada el 7 de noviembre en la ciudad de El Alto por la mañana. Se perdió pues esta vagoneta, fue robada. El número de placa 986CH al promediar las 8 y 30 de la mañana en inmediaciones de la exparada 8, carretera a Copacabana. Se pide a las personas que puedan haber visto algo presenciado. Este hecho pues puedan comunicarse al 631-01389.